Y me voy a mostrar Voy a mostrar una de mis travesías por las cocinas del restaurante Latin Quarter, donde estuvimos preparando uno de sus platos principales. Quiero que lo vean porque está acompañado de mucho sabor y además mucha fusión de sabores latinoamericanos, países de toda Latinoamérica. Y hoy les puedo decir que me siento muy orgulloso de ser latino. Señores, ahí va. Y en la mitad de City Walk se respira esta increíble mezcla de aromas latinos. En Latin Quarter Restaurant con influencias aztecas, incas y mayas. Y al son de la música en vivo. El chef Marcos Colón te lleva en un recorrido por Latinoamérica con la auténtica comida de 21 naciones diferentes. Paella, uno de mis platos favoritos para comer, para hacer, para de todo. Cuéntame un poquito de los ingredientes principales de tu paella. Para la paella necesito los mariscos. Ok. Ok. Tenemos los mejillones, las amejas, vieras, camarones y calamares. Perfecto. También tenemos el chorizo, que es una salchicha de cerdo de España. ¿Ahumada? Ahumada. Muy bien, perfecto. Las cebollas, pimientos asadas, un caldo de pollo que tiene achiote y culantro. Muy bien. Una salsa de tomate, los guisantes, unas hojas de lorel en la sazón que también tiene el achiote y culantro. Perfecto. Al final tenemos el arroz. Chef Ronald, me vas a enseñar a hacer el chimichurri, que para ti es lo que trae el factor guau a la paella, ¿verdad? Exactamente, tenemos aquí un mazo de cilantro, lo vamos a chapear bien chapeadito. Muy bien. Y tenemos también otro mazo de perejil, lo vamos a cortar bien pequeñito. Tenemos jalapeño, tenemos el ajo, tenemos aquí el orégano, tenemos la pimienta y tenemos el limón para hacer el jugo. El truco de esta aceite de oliva, que le da el toque final. Ahora lo que centramos todo para que se agreguen por lo menos 45 minutos, pues eso lo pasamos al schemaco para la paella. Le damos una probadita, ¿verdad? Sí, cómo no. No puede faltar la probadita, vamos a ver. A ver si es verdad lo que me está diciendo que es así de bueno, ¿verdad? Vamos allá. Qué rico, chef. Muy bien. All right. Llegó el momento de la verdad, tenemos el chimichurri y vamos a hacer la paella, chef, ¿sí o no? Sí. Ok, ¿con qué empezamos? Agregamos la chimichurri. Muy bien. Y las cebollas. Perfecto. Las pimientas. Ok, pimiento ahí está. Con líquido también, el caldo de pollo. Salsa de tomate por acá, ¿cuánto? Todo. Todo, ahí está. Al final era los. Este sería el protagonista de la paella, el ingrediente principal, ¿no? Agregamos los mejillones, los camarones. Calamares. Calamares. Calamares y las vieras. Y estos tres los dejaste desamparados. Vamos adentro. Adentro también. Viejas, guisantes, un poco más del factor guau, chorizo y hojas de laurel. Lo cubrimos con papel aluminio y lo llevamos al horno por unos 45 minutos. Y aquí lo tiene la paella de marescos. A ver. Vamos a ver, señores. ¿Será? ¿Sí? ¿Están listos? Vamos a ver. Guau. Vamos a ver. ¿Será que sí? Excelente, ¿eh? Gracias, gracias. Vamos a servirle ahora a Alessandra, a Omar y a Rachel que nos están esperando allá afuera. ¿Será que sí? Sí. Vamos allá. Vamos a servirle ahora a Alessandra, a Omar y a Rachel que nos están esperando allá afuera. ¿Será que sí? Sí. Vamos allá. Chicos, para mí va a ser un placer servirles el día de hoy. Y primero que en todo quiero presentarles a Murphy que les va a preparar el día de hoy un guacamole increíble. Cilantro picadito, tomates, un poquito de cebolla, algunos ingredientes secretos, aceite de oliva, mezclamos todos los ingredientes y ¡voilá! Sus caras lo decían todo. Chicos, lo prometido es deuda. ¡Qué rico! Aquí está la paella que el día de hoy hice con el chef Ronald y el chef Marco. Gracias. Vamos a probarla. Reparado. Dos, dos, tres. Levanta el brazo. Arriba, abajo, para el centro, para adentro y con movimiento. ¡Salud! ¡Salud! Todo está bien, pero tú me debes algo a mí porque ya yo cumplí con mi parte, ¿no? Sin tener que rogarle mucho, como es usual, Rachel cumplió el deseo de muchos de nosotros y se apoderó de la tarima bailando flamenco. Y así terminó nuestra experiencia, todos bailando al ritmo de una espectacular noche en Latin Quarter Restaurant. ¿Qué? ¡Ay, me lo pasaron, eh! ¿Qué tal? Te extrañamos, te extrañamos. ¿Cómo te extrañamos? Pero estaba inquisita, estaba riquísima esa paella. Muy rico. Todo lo que comimos nos gustó mucho, gracias. Yo vi al chef Marcos cocinar muy bien, pero tú estabas así como que medio... Sí, un carabó, ¿verdad? Se recostó Marcos cocinar. Lo que pasa es que tengo que probar la receta de los otros, ¿no? Bastante que prueban ustedes mi receta. Ahora me toca a mí probar un poquito de algo diferente. Bueno, sí tienes toda la razón. Y oye, hablando de eso, ¿qué tenemos en el próximo segmento? Bueno, en el próximo segmento voy a hacer una receta que nuevamente mezcla culturas y países de Latinoamérica impresionantemente, con sabores impresionantes. Estamos de vuelta aquí en la cocina de Levántate, que el día de hoy es la cocina de Universal Orlando Resorts. Aquí en Orlando, claro que sí. Y bueno, habíamos hablado de este gran colega mío, el chef Marco. En este caso, él es el chef de uno de los restaurantes que a mí me marcó con esa paella que vieron hace un ratico, el restaurante Latin Courts, aquí en Universal Orlando Resorts. El día de hoy, Marco, te agradezco que me hayas acompañado y, por supuesto, a toda nuestra gente aquí que nos acompaña el día de hoy. Un día especial. Vamos a preparar una receta que sale de lo tradicional, es una fusión y tiene, por supuesto, ese factor que no puede faltar. ¿El factor? Ahí está. Muy bien, señores. Entonces, empezamos. Cuéntame esta receta. Esta receta es de una ropa vieja de pollo. Puede ser con carne de rey o carne de cero también. Muy bien, perfecto. Tenemos los ingredientes, cebollas blancas, ajo, cilantro, pimentos rojas, puré de tomate y al final tenemos el pollo. Demeluzado. Demeluzado, ya está dormido. Muy bien, vamos a empezar entonces con el proceso, chef. Enséñame, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, tienes que prender el fuego a medio alto. Perfecto. Ponemos un poco de aceite de oliva. Muy bien. Ok. Ahí está. Aquí está. Agregamos la cebolla, como un cebolla. Sí, perfecto. Un cucharadita de ajo. Sí. Un cucharada de cilantro. Muy bien. Y cocina como tres minutos hasta que los vegetales se ponen ablandados. Suave. Exactamente. Ahí está, ahí lo vemos. Y ahora, la pimienta. Muy importante que lo que estamos haciendo acá puede lucir muy bien, puede oler muy bien, pero lo más importante es que tiene que saber bien. Y para eso yo hoy te traje a un juez muy importante. El juez que es mi público, que me acompaña todos los días. Muchachos, ¿están listos? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿seguimos ahora? Sí, ahora. Perfecto. Cule de tomate. Ahí está. Dos cucharadas. Ok. Muy bien. Una hoja de laurel. Laurel para el sabor. Sí, para el sabor. Muy bien. Un vino seco blanco. Ahí va. Perfecto. Y esto es una receta básica, tradicional. Muy bien. Sí. Ahora un poquito de... Y un caldo de pollo que tiene el cuminón dentro. Perfecto. El pollo. Y al final el pollo. Ahí está. Muy bien. Ok. Perfecto. Ahí está. Ajá. Quiero cocinar como cinco minutos para reducir la salsa. Muy bien. Y para tener todo el sabor. Y con la magia de la televisión, señores, que ustedes ya la conocen, ¿cómo queda? Como queda, muy bien. Muy bien. Entonces tenemos uno que ya preparamos anteriormente, porque ya saben cómo es el tiempo en la televisión. Y lo más importante es que yo me vine muy bien preparado y con la ayuda de todo el crew de Universal, presten atención porque esta receta la hemos preparado para todos y cada uno de los que están en la audiencia el día de hoy con nosotros. Muy bien. Entonces, luego, aquí es cuando pasa lo que a mí me gusta, señores. Entonces, fíjense bien, ahí está. Así es como termina. Los servimos en unos tostones rápidamente. Y, por supuesto, una receta tradicional con el factor... ¡Wow! Ahí está, muchachos, para todos ustedes. Mientras tanto, yo de aquí paso con mis compañeros que están del otro lado del main stage. Muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oigan, un saludo muy especial a toda la gente de Telemundo Orlando que nos acompaña también el día. ¡Un fuerte abrazo! ¡Saludos! ¡Gracias a todos! ¡Mañana! ¡Mañana aquí de nuevo! ¡Mañana aquí de nuevo! ¡Les esperamos! ¡Un beso! ¡Yo quiero tostones! ¡Yo también! ¡Se les quiere! ¡Viva la Rico!